Tire tu pañuelo al río para mirarlo como si hundías Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor pero el río un día A la playa al fin me lo volverá pero yo sabía que nunca jamás podré ser feliz Sin tus alegrías te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía Música Se fue yendo despacito como tu amor como el río un día A la playa al fin me lo volverá pero yo sabía que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí Que ya no eras mía A la playa al fin me lo volverá pero yo sabía que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías A la playa al fin me lo volverá pero yo sabía que nunca jamás podré ser feliz sin tu amor